¡Oye! Y acá estamos con otro nuevo vídeo. ¡Ey, parcial infobles! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén perfectamente melos. ¡Ey, parcial infobles! ¿Cuántos de ustedes ya se vieron el vídeo del paquete táctico? Si ustedes no se han visto este vídeo, ahí recupero un multipack de la línea Alpha Strike, al cual le vamos a hacer unboxing y review el día de hoy. ¡Comencemos! ¡Oye! Y como siempre, vamos a ver la información de la caja. Ahí, como pueden ver, es una Alpha Strike de la línea Nerf. Contiene 10 dardos. Por acá vemos la edad que se le da a un parcero Iguafle a partir de los 8 años. Lanzadores número 1 en ventas, porque son económicos. Este paquete valió 110 mil pesos, que son 23,62 dólares. ¡Ey! Por acá dice lanzamiento multiplexo, o sea, que es cargar y disparar, cargar y disparar, ¿cierto? La volteamos por acá por debajo. Vemos la página, más marquitas. Por aquí los proveedores, o los que importan. La volteamos. Tenemos los lanzadores que puedes conseguir, ¿cierto? Por aquí las instrucciones de manejo del lanzador, y más advertencias, porque por acá en adelante tenemos más. ¡Ey! Ahora sí, vámonos con su unboxing. ¡Ey! Y como pueden ver, nada más vienen dos lanzadores y 10 dardos. ¿Por qué instrucciones las trae la caja? Vamos a hacerle el review. ¡Ey! Y empezamos con la FAQ. Si ustedes no lo sabían, el unboxing y el review de este lanzador ya está en el canal, por acá en la descripción. Les voy a dejar el link para que lo vayan y lo vean si quieren. ¡Ey! Partidos, y empezamos. Lanzador tipo pistola, con capacidad para llevar 4 dardos, compatible con cualquier marca de dardos, menos rival y mega. ¡Ey! Su funcionamiento es por medio de manija y poder de resorte. Como podemos ver, no tiene reales tácticos para colocar accesorios. Tampoco vemos puntos de enclaje para colocar correas ni cañones ni culacas. Pero, si tenemos una pequeña mira, como la pueden observar por acá. Sus detalles y diseños, lo único que cambió fue su cacha o mango, que ya le colocaron esta partecita acá negra, porque en esta versión no la trae. De resto, sigue igual, porque tornillos no traen su cacha o mango, es cómoda. O un parcerio de bochón en adelante, apenas es. Su manija, al igual que su gatillo, son suaves, no son duros. ¡Ey! En los detalles del lanzador, sigue igual. Trae sus marquitas, sus logos, obviamente por acá por detrás no trae nada más que unas precauciones que medio se ven ahí. Y pare de contar. Sus materiales, es un plástico o una pasta dura y fina y duradera, como pueden observar. Es tanto, es tan duradera que este lanzador se me cayó. Y, mire, no se rompió ni nada, se lo se, abolló, se apacharró con la punta. Y ya, porque el resto, tienen muy buen material estos lanzadores. Y ahora, vamos a hablar de nuestro lanzador, Cobra RC6. Lanzador tipo revolver, no porque tenga acapercultor o martillo, sino porque tiene un tambor giratorio para 8 dardos. Y compatibles con cualquier otro dardo, ya sabe menos con cuáles, que no son compatibles, que es con las de Raybel y con los de la Mega. Su funcionamiento es por medio de manija y poder de resorte. Como pueden observar, tampoco trae rieles tácticos, tampoco trae puntos de anclaje para correas, ni para cañones, ni para culatas. Lo único que trae es, esto acá que simila a ser una mira. En sus diseños, lo único que cambió fue su cacha o su mango, porque en los detalles sigue igual. Las mismas marquitas, por acá por detrás, las precauciones y ya. Oe, una cacha cómoda, un gatillo y una manija de recarga, suave y fácil de manipular su material. Al igual que el pasado, obviamente es de pasta dura o de un clásico duro, que obviamente te va a durar. Oe, por ahí estancia, primero la Cobra, dos disparos, va. Ahora, la FAN QS-4. Este, cayó a los 12 metros el primer disparo de la Cobra. Por acá, por acá a los 15 metros, cayó este, que fue el segundo. Por aquí, cayó este, que cayó a los 17 metros. Y este, que cayó también a los 17 metros. Y ahí, un alcance máximo de nuestros lanzadores es de 17 metros. Y el primer lanzador que salió el ruedo, es la FAN QS-4. Vamos a ver qué tal. Como vieron, la madre pegué uno. Vamos a probar la Cobra. Oe, el segundo lanzador que salió el ruedo, es la Cobra. Vamos a ver qué tal. Wow, tiene más potencia y más precisión nuestra Cobra, o gratis, Cobra. Y pasando a las conclusiones, como pudieron ver, parceros, en la prueba de distancia, llegó a los 17 metros los dos lanzadores. O sea, que si tienen buena potencia, en la prueba de precisión, no sé si pudieron observar, nada más le pegué un dardo al objetivo. Y eso, que un dardo por lanzador. Ey, muchachos, como ya lo había dicho en otros videos, esta línea de lanzadores es muy económica y muy barata. O sea, que es recomendable para que la compren. Ey, no es que tengan los mejores diseños, ni es que tengan los mejores detalles, pero sirve para jugar o para tenerla en tu colección. Y si a ustedes no les importan los diseños y los detalles como a mí, déjese el pedazo de like, suscríbanse, comenten y compartan. Ey, y no se vayan a ir, que ya vienen los salvos, parceros. Muchas gracias por que haces al final del video y nos veremos en la próxima. ¡Estamos bien! ¡Paz! Ey, people, muchas gracias por que haces hasta el final del video. Y ya saben que si les gustó el videito, dejen este pedazo de like. Ey, parceros, acá están los saluditos que son para... Alex Bean, para Goho Hira, también para Jontef, para el Poupino, para Ángeles Meina, para Splashkid, también tenemos para el Chique Gun, y por último tenemos a Ryan Trax. Ey, parceros, muchísimas gracias por comentar el video pasado, gracias ahí por el apoyo. Y no olviden dejar el comentario en este video también. Ey, parceros, nos vemos en el próximo video. Que estén bien. ¡Paz!